ENAP comenzó la perforación de un pozo exploratorio en el sector de Cabo Negro, buscando hidrocarburos, especialmente gas. Esta mañana un conductor en estado de ebriedad protagonizó un siniestro de tránsito. Esto ocurrió en el barrio San Miguel. Avanzan las gestiones para el retorno de los cruces marítimos entre Puerto Navarino y Ushuaia. Con éxito se desarrolló en Puerto Natal. Es la cuarta versión del asado campero. Esto en beneficio de las jornadas por la rehabilitación. Sánchez y Sánchez Zona Austral MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso San Jorge Y Servicios Funerarios Proteger Presentan ITV Noticias Central Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las noticias regionales de este día viernes 27 de octubre, comenzando un fin de semana largo que ojalá todos puedan y podamos disfrutar en familia, aunque el tiempo parece que no va a estar muy bueno. En fin, vamos con la primera información. En Up Magallanes comenzó un trabajo exploratorio y muy cerquita de Punta Arenas. Fíjese que ya se puede apreciar una torre de perforación. Están buscando gas en el sector de Cabo Negro, cerquita de la planta de GIF. Si hay buenos resultados de esto, dicen, podría significar un importante punto para el abastecimiento de gas natural para la región de cara a los próximos años. La empresa nacional del petróleo, SNAP, comenzó esta semana la perforación de un pozo exploratorio en el sector de Cabo Negro, con el propósito de hallar hidrocarburos, especialmente gas. Este trabajo, que se realiza sobre la formación geológica San Jorge, es considerado estratégico para la estatal, ya que de producirse el hallazgo proyectado, podría marcar un nuevo hito en la historia productiva de la compañía en la región. El gerente de Nam Magallanes, Rodrigo Bustamante, explicó que apunta a abyectar los buenos resultados que se han tenido en el yacimiento Cahuil, en bloque dorado de Riquelme. No obstante, plantea un desafío técnico para el equipo que excavará hasta los 3.861 metros, con condiciones muy particulares. El ejecutivo destacó la preparación previa utilizando tecnología de última generación, esperando tener buenas noticias, pero sin dejar de considerar que los resultados siempre son inciertos. Ojalá haya buenos resultados, entonces. Fíjese que desde la carretera, ahí a la altura de la planta de GIF, muy cerquita, ya se puede apreciar esta torre de perforación, trayendo la actividad de los hidrocarburos muy cerquita de Punta Arenas, además. Lamentable lo que ocurrió esta mañana en el barrio San Miguel, aquí en Punta Arenas, donde un conductor en estado de ebriedad causó un siniestro de tránsito que, bueno, también dejó lesionado. Pasada las seis horas de este viernes, se produjo un accidente de tránsito en las calles Arturo Prat y Boliviana, en el barrio San Miguel. En la colisión se vieron involucrados un taxi y un vehículo particular. Uno de los dos conductores se encontraba en esta orilla, quedando en libertad, y la otra persona, gracias a Dios, está con lesiones ledes. ¿Fue trasladado al hospital clínico? Sí, al hospital regional, para su contratación de lesiones y primera asistencia. Y bueno, se sabe que la persona estaba en ebriedad, pero se manejan más o menos los antecedentes de cómo ocurrió el accidente. Sí, efectivamente, la persona, el conductor que se encontraba en esta orilla, no habría respetado el paso que se encontraba en el lugar. Ante el fin de semana largo, se reitera el llamado a la prevención para evitar hechos que lamentan. Se llama a la precaución, a la conducción, a la defensiva, Carabiner está realizando controles en los puntos estratégicos durante la comuna, durante todo el fin de semana. Bueno, y también, se ve también lo que es primero noviembre, entonces, María, ¿gente es adaptado como por salir de la ciudad también? Sí, hay bastante flujo de personas que están saliendo de la región, tanto para los natales y por venir, y personas que también tienen una solución adquirida en los cementerios acá en Punta Arenas. Carabineros continuará realizando controles vehiculares de identidad y en locales comerciales. Recapitación, entonces, los conductores, si va a beber, no conduzca, así evitamos este tipo de hechos que pueden terminar en tragedia. Una buena noticia que viene desde la provincia de Antártica, se están reactivando las gestiones y ya hay bastante avance, dice la autoridad, para retomar el cruce marítimo desde Puerto Navarino a Ushuaia, en Argentina. Significativos avances se han evidenciado en miras del retorno de los cruces marítimos internacionales entre Puerto Navarino y Ushuaia, trayectos que recurrentemente ocurrían en temporadas estivales, hasta que se detuvieron por el cierre de fronteras entre ambos países, en marzo de 2020, producto de la pandemia. En dicho contexto, se realizó una mesa de trabajo que congregó a representantes de diversas instituciones públicas, gremios del turismo y representantes de las agencias marítimas locales, vinculadas a las empresas argentinas. La idea es también tener información respecto a cómo va a ser la recepción y despacho de los pasajeros, así que la idea era cómo generar esa conversación en temas de horario, condiciones de viaje y lo demás. Así que creo que fue sumamente importante participar a un actor, bueno, se convocó a todos, incluyendo también, se sumó también la municipalidad en esta oportunidad, así que la idea es trabajar de forma colaborativa, transparentar la información que tenemos hasta ahora y, bueno, y dar un inicio sin mayores complejidades para la temporada de este año y a la vez también este punto que, como digo, es tan importante para la economía local de Puerto Ulios. Respecto a las obras en la rampa de conectividad a la austral localidad chilena, se encuentra en su fase final. El contratista ya informó el término de esta, lo cual está siendo verificado por la dirección y posteriormente corresponde realizar todo el proceso de recepción de obra. Ya, esperamos esto se ejecute durante la primera quincena de noviembre. Y, bueno, y en paralelo estamos también haciendo los trámites ante la autoría marítima para que quede todo el trámite de operación de nave en la rampa. Ya, recordar que esta infraestructura corresponde a una rampa de conectividad que fue diseñada para la operación de los ferries que operan en la zona y también pensando en el ferry que apoya la actividad del CMT al frente del sector de Viendecaya. Según la avanzada de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Williams, dependiente de la Policía de Investigaciones, PDI, en temporadas previas a la emergencia sanitaria por el COVID-19, controlaban unas 2.500 personas que viajaban en embarcaciones entre los meses de octubre y abril. Bueno, y desde la provincia antártica vamos ahora a Última Esperanza porque en Puerto Natales se celebró una nueva versión del asado campero con bastante éxito y es bueno porque esto va en beneficio de las jornadas por la rehabilitación. En el marco de esta misma cruzada solidaria, este domingo va a haber una corrida aquí en Punta Arenas. Este viernes en calle Libertad 187 en la comuna de Puerto Natales se desarrolló con éxito el asado campero. Se trata de la cuarta versión de este evento que va en beneficio de las jornadas por la rehabilitación. En pandemia había mucho, bueno, teníamos que generar recursos para la casa y se nos ocurrió hacer un asado con delivery, porque nadie podía salir pero nosotros podíamos repartir. Entonces ya nos fue bien y justo era como una semana antes de que se haga la jornada y yo le planteé a mi socio que era Ale Guerrero, o sea, le dije que siempre tenía las ganas de hacer algo para la jornada y yo le dije a este, ¿qué te parece si hacemos un asado? Juntamos aportes voluntarios de la gente y hacemos un asado. Y él me dijo, sí y vamos. Y de ahí partimos. Esta actividad no sería posible sin la colaboración de alrededor de 30 personas que comienzan con los preparativos días antes. Nosotros ya estamos trabajando más de una semana, mucho más. Y quizás más porque empezamos con todos los preparativos, pedir donaciones. Es un buen trabajo arduo pedir ayer. Ahora de antes de ayer estamos a full, full, full. Porque hay que arreglar todo y con la lluvia nos asustamos mucho igual. En el marco de la Cruzada Solidaria, este domingo se realizará una corrida que contempla las categorías 2,5 y 5 kilómetros y que partirá desde el Muelle Prat en Punta Arenas. Ya estamos en los descuentos, como se dice. El día sábado vamos a estar con la entrega de las poleras a las personas que ya se han inscrito y han hecho su aporte a través de la plataforma Tolif. Pueden las personas seguir haciendo los aportes, ¿cierto? La plataforma está abierta. Ahora hay una opción grupal para un grupo familiar, ¿cierto? Considerando cuatro personas a un aporte básico. Y el mismo día del retiro de las poleras también es importante indicar que también va a haber la posibilidad de que las personas se puedan seguir inscribiendo acá en el mismo puerto donde vamos a entregar las poleras a las personas que ya están inscritas. Recuerden que hay mil poleras disponibles para los participantes. Una historia para contar es el lema de las jornadas por la rehabilitación, pero además para el viernes 3 y sábado 4 de noviembre. Este año no existe una meta propuesta en el monto a recaudar. Una semanita, nada más, para el cierre de la campaña solidaria. Vamos a la pausa brevemente y volvemos de inmediato para contarles otras noticias, entre ellas una incautación de droga también con detenidos. Esto ocurrió en Puerto Natales. Los detalles se los contamos a la vuelta de los comerciales. Los detalles se los contamos a la vuelta de los comerciales. Sánchez, podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capes Bear. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para ver... ...sanchez.cl. Somos magallánicos. ¡Gracias! 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 Y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional con orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas, con inicio de clases en octubre 2023. Magíster en Dirección de Empresas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 27, ven a disfrutar del mejor tributo a Camilo Sesto, el ídolo español del pop romántico. Y todos sus éxitos que te harán pasar una noche de emotivos recuerdos. El sábado 28, te invitamos a disfrutar del tributo a dos grandes artistas chilenos de talla internacional. Miriam Hernández y Luis Jara, show desde las 23 horas y gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams Punta Arenas, pura diversión. Centro Audiológico de la Patagonia, brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es el movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1-11.2. Televisión abierta digital. Claro TV, Movistar IPTV, Zapping TV, TV Online, El Telón y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia, el canal de todo Magallanes. Vamos con más noticias, 21 horas 43 minutos. Así es. Fíjese que en Puerto Natales detuvieron a dos personas tras encontrarles droga en su posesión. Esto ocurrió en el rodoviario de esa ciudad. La madrugada de este viernes se efectuó una fiscalización en el rodoviario de la comuna de Puerto Natales, específicamente a los pasajeros de los buses que a esa hora arribaban desde Punta Arenas. En el marco de dicho operativo se logra detectar una persona que portaba un bolso que expelía un fuerte olor a marihuana. Procediendo a su fiscalización, segundo más tarde, en el momento de que esta persona, en el interior de un vehículo estacionado en el rodoviario, apertura el bolso y mantiene bolsas con cannabis sativa. Dicho esto, se procede a la detención en el lugar de esta persona y también el conductor del vehículo que lo estaba esperando. Ambos son conducidos a la segunda comisaría de Puerto Natales, lugar donde se continúa con el procedimiento, donde se le cuenta al fiscal de turno de la comuna de Puerto Natales respecto al procedimiento, instruyendo que ambos detenidos se han pasado a control de la detención el día de hoy, en horas de la mañana. En total, se lograron incautar 123 gramos de cannabis sativa y otras especies. El fiscal instruye de igual forma que se efectúe una incautación de equipos telefónicos celulares de ambos detenidos y el día de hoy, dentro de unos minutos, la droga será trasladada al Servicio de Salud Magallanes a efecto de que se siga con el proceso legal a este respecto. 123 gramos de cannabis sativa a granel. Es dable a ser presente y la importancia de este procedimiento radica en el hecho de que Carabineros de Chile, conforme a sus estrategias preventivas a puertas de un fin de semana largo, efectúa distintos tipos de controles en distintos horarios a efecto de poder detectar situaciones como esta, ya que, como bien señalé, el procedimiento se ejecuta cerca de las 00.15 horas del día de hoy en horario madrugado, o sea, dentro se fiscalizó a personas que venían dentro de los últimos buses que llegan a la comuna. Durante esta jornada, ambos detenidos fueron formalizados en el juzgado de garantía de la capital de la provincia de Última Esperanza. No vemos de tema, vamos a hablar un poquito de arte, porque se celebró el Día de la Ópera, y aquí hubo una actividad en Magallanes, en Puntarenas, precisamente a propósito de esta expresión artística. Una charla informativa sobre el canto lírico fue la que realizó el compositor y director de orquesta Sebastián Errachuriz. El conversatorio, organizado por la Ceremia y las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se llevó a cabo en el auditorio Ernesto Ligasi de la UMAC en el marco del Día Mundial de la Ópera. Uno de los objetivos que tuvo este proyecto siempre, y es algo en lo que yo vengo consistentemente trabajando hace ya más de 10 años, es justamente buscar estas instancias para encontrarnos con la idea de ampliar audiencias, y como sacar el género de la ópera de lo que entendemos generalmente por ópera, que está asociado como a un mundo de la élite, está asociado como a muy pocos teatros, muy pocos espacios. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez que tenemos la oportunidad de mostrar ópera en públicos como más diversos, la ópera encanta. El destacado y versátil músico compartió detalles de su pasión y trabajo con estudiantes y profesores de diferentes establecimientos educacionales de Punta Arena. Hemos tenido la oportunidad de venir con un grupo de niñas y niños que les gusta el canto, la música, y bueno, por lo que logré ver y percibí con los niños, estaba muy fascinado con la experiencia. Se agradece estas instancias porque al colegio no llega mucho la ópera, así que ojalá se sigan haciendo estas cosas y se divulguen y se difundan. Fue mi primer encuentro con la ópera, nunca había visto una ópera, y me sorprendió la variedad de disciplinas que mezclan. La verdad yo no sabía de qué se componía o qué características tenía y la verdad es que quedé maravilla. Me encantó poder venir a esta actividad de la ópera, nos familiarizamos un poco con lo que es, no tenía muy claro el concepto en realidad, había ido a la ópera pero muy chiquita, así que me encantó poder reunirme hoy con distintos colegios igual a aprender de lo que es la ópera. La fecha se celebra todos los años el día 25 de octubre para conmemorar el nacimiento del compositor George Bisset, autor de la famada obra Carmen. Una lamentable noticia, a los 81 años en la región del Maule falleció el destacado y reconocido empresario turístico magallánico, Roberto Movillo. El empresario Roberto Movillo, oriundo de Linales, llegó a Magallanes en 1964, luego de trabajar en la explotadora Tierra del Fuego. Fue uno de los pioneros del turismo regional, convirtiéndose en propietario de la emblemática austería PUE, en Torres del Paine, Lleganes en Punta Arenas, Cisne de Cuello Negro en Puerto Natales, y construyó en sociedad con un hermano el Hotel Finisterra. La Cámara de Turismo de Magallanes, Austrochile, lamentó la noticia, reconociéndolo como uno de los principales impulsores de la actividad en la zona, e incluso sentando las bases de lo que es hoy día. Fue presidente de la Asociación de Teleros y Gastronómicos, o Telga, y también del Club Andino. Desde el 2006, era dueño del Hotel Termas de Panimavida, en la localidad de Colbún, en donde falleció este jueves a los 81 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Sus restos serán velados en el Salón Binay del recinto ubicado en la provincia de Linares. Sin duda dejó huella en el ámbito del turismo, Roberto Movillo, las condolencias de ITV Patagonia para sus familiares. Bueno, y cada cierto tiempo se da la costumbre de que se reúnan las generaciones escolares, liceanas, al cumplir determinada cantidad de años después de su egreso, lo que ocurrió con un grupo de estudiantes, ex estudiantes, que después de varios años se volvieron a ver, miren la nota. Es una instancia que vienen realizando cada cinco años, desde que cumplieron 20 años de haber salido de cuarto año medio. La promoción 1985-1988 Durando, del Liceo San José, se reúne tras 35 años de egreso. La primera actividad que efectuaron fue la mañana de este viernes, y que correspondió a un recorrido por el establecimiento educacional. Hoy día fuimos a buscar a las personas al aeropuerto, después tenemos una foto oficial, una visita al colegio, y en la tarde tenemos además una visita al cementerio, porque hubo un compañero que falleció, y en la noche tenemos una cena, donde van a participar también apoderados y profesores del liceo, que estuvieron compartiendo con nosotros, y mañana tenemos una parrillada magallánica todo el día, y además un torneo de truco. Emoción existe entre los participantes, al poder volver a reencontrarse con sus ex compañeros. Nuestros caminos se han separado, pero cada cierto tiempo se juntan. Y comentar lo lindo de la perspectiva del tiempo, en donde en tan breve espacio de tiempo que nos conocimos, ha sido tan significativo que podamos seguir juntándonos, y vernos y reconocernos como compañeros, como amigos, muchas historias acá, hay detrás de todos los muchachos que han venido hoy día para acá. Largo fue el viaje, pero llegamos hoy día a las 9 de la mañana, todos los que veníamos de Santiago, y contentos de volver a encontrarnos con este grupo tan especial, que se formó en los años 80 y que hemos venido repitiendo durante los últimos 15 años, cada 5 años de estas reuniones, para mantener lo que siempre nos caracterizó, que fue esta unidad, esta hermandad, y estas cosas que solo pasan acá en Punta Arenas. Igual para nosotros estamos la mayoría más de 20 años fuera de la ciudad. En 2028 es cuando pretenden volver a juntarse, y así recordar sus años de estudio. Ahí está, bonito reencuentro. Vamos a la pausa, doblemos de inmediato para contarles más noticias. Siga con nosotros. Todo lo que buscas esta temporada, lo encuentras en Fashion Factory. Tus marcas favoritas, Tommy Hilfiger, Polo Cambridge, y Calvin Klein, en un solo lugar. Desde ropa interior hasta chaquetas, podrás escoger en un solo lugar. Ven y elige tu look favorito. En Fashion Factory, módulo 27 de Zona Austral. Neumáticos San Jorge, se enorgullece en traer de manera exclusiva a Chile, a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca, y en Avenida Bulne 01-350, teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Centro Audiológico de la Patagonia, brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Centro Audiológico de la Patagonia Gasco Magallanes presenta el servicio YAE. Llame antes de excavar. Es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad. Antes de hacer una excavación, llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio YAE, con al menos 48 horas de anticipación. Nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación. No inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al email, en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gasco Magallanes. Calor natural. Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas. Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G. Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición, cubriendo áreas clínicas especializadas, así como exámenes de alta complejidad. También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos. Te esperamos en Eduardo Frei Montalva 1110. Agenda tu hora en UC Cristus.cl Somos UC Cristus. Somos la Católica. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Un centenar más o menos de niñas y jóvenes que practican gimnasia rítmica y deportiva están dando vida a la séptima versión de la Copa Amistad. La tarde de este viernes en el gimnasio del Instituto Don Bosco se dio inicio a la octava Copa de la Amistad organizada por el Club GDR Magallanes. Es un campeonato a través de los fondos FNDR, una iniciativa de proyecto y se llevará a cabo entre los días de hoy y mañana con niñitas desde los 4 hasta los 18 años de edad, más o menos, que compiten en diferentes categorías y diferentes niveles. ¿Se denomina octava Copa de la Amistad? Sí, esta es la octava Copa de la Amistad, la octava versión que hacemos. Bueno, la última que hicimos fue el 2019, claro, pasó el tema de la pandemia, ¿cierto? 2020, 2021, el 2022 como recién estábamos retomando, no se hizo todavía. En el evento se encuentran participando cerca de 100 niñas y jóvenes que practican gimnasia rítmica deportiva. ¿Hace cuánto tiempo que practicas gimnasia? Ocho años. ¿Estás muy pequeña? Sí. ¿Y qué te parece estar en estas competencias? ¿Qué te parece participar? Bien, porque me enseñan. ¿Y tú qué objetivo tienes más adelante? ¿Cómo te proyectas lo que es la gimnasia? Mis sueños serían como ir a una olimpiada. ¿Hace mucho tiempo que practicas? Sí. ¿Más o menos desde qué edad? Desde los seis, por ahí. ¿Qué te parece poder compartir en estas actividades con más compañeras, mostrar lo que tú sabes hacer? Me gusta mucho, es entretenido. Y a veces consigo nuevas amigas. ¿Y cuáles serían como tus proyectos, tus sueños a futuro? A mí me gustaría, así como más grande, ser como profesora de gimnasia. Este año empecé a hacer cuerda. ¿Te gusta? Me gusta, pero alguna vez se me aburre. ¿Sí? Oye, cuéntame, ¿cómo se han preparado para este campeonato? No me he preparado tan fuerte. ¿De verdad? ¿Pero qué es lo que esperas compartir con compañeras? Eh, yo hice un cuarteto. La actividad continúa este sábado a contar de las 10 horas. La octava Copa de la Amistad, entonces, continúa mañana a contar de las 10, ya lo decía la nota. Con baile entretenido, un imitador de Elvis, también música en vivo. Así se celebró un malón, esto para celebrar el cierre del mes del adulto mayor. Con un malón celebrado en el gimnasio del Instituto Don Bosco, personas de la tercera edad pudieron celebrar el cierre del mes del adulto mayor. Hoy estamos en el malón de cierre del mes de las personas mayores, que organizamos junto con IF, el voluntariado de Vía de Feliz, el Instituto Don Bosco y junto a Senama, obviamente. Estamos realizando una actividad bailable, donde hay diferentes actividades. Vamos a tener cantantes, show, baile entretenido, once para las personas mayores que asistan. Así que la verdad es que agradecemos a todas las personas mayores que participaron. Lo que nos estaba diciendo el coordinador regional de Senama, que estamos aproximadamente con más de 150 adultos mayores en esta jornada, que vienen de diferentes comunas. Tenemos de Natal, de Puerto William, justamente de Punta Arenas, y generalmente son organizaciones sociales y clubes de adultos mayores que están presentes hoy día acá. Los adultos mayores disfrutaron con gran alegría la actividad y agradecieron estas instancias. Me parece excelente, principalmente para que la mayoría de las adultos mayores están en sus casas, entonces este es un momento de distracción para ellas. Estupendo, me parece maravilloso porque uno sale de su casa, se distrae. Me parece muy bien porque así el adulto mayor sale de su casa, ¿cierto? Y es bueno porque no está encerrado. Muy bueno. Y que participen más personas, porque hay muchas personas que se quedan en sus casas y no quieren salir más. Segundo año consecutivo en el que se realiza este malón y que tuvo una gran asistencia, pese a las inclemencias climáticas que se presentaron en la jornada. Bueno, y buscando mejorar la atención a la comunidad, el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿cierto? Está trabajando también con la delegación presidencial aquí en Magallanes. El plan de fortalecimiento del Ministerio Público, esto es lo que busca hacer la Fiscalía de la región, con esto mejorando la persecución penal. Lo que nos preocupa es básicamente la posibilidad, ¿cierto?, de establecer los criterios con que se van a distribuir los fiscales y funcionarios que se estarían aprobando a nivel de las regiones del país. Y es por eso que nosotros estamos planteando la necesidad de que en la distribución de fiscales y funcionarios no solamente se tenga en cuenta la cantidad de habitantes de cada región, sino que también ciertos criterios particulares, por ejemplo, el de soberanía nacional o el de cobertura geográfica. Esta región es una región muy importante, es una puerta a la Antártica, por ejemplo, y tiene un complejo fronterizo muy relevante. Hicimos una muy buena reunión con el fiscal regional donde nos da cuenta de las acciones que han realizado la Fiscalía y también, por ejemplo, informarnos que esta región es la región que cuenta con más causas vigentes. Y eso da cuenta de una necesidad de contar con más fiscales a propósito de la ley que se presenta el fortalecimiento del Ministerio Público, donde por los criterios de habitantes en las respectivas regiones, la región de Magallanes no debiese contar con mayores fiscales. Instancia que ayude que pretende ayudar a mejorar la percepción de seguridad en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Gracias! 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 Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang, con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Nos volvemos a encontrar este 1 de noviembre en nuestros parques Punta Arenas y Cruz de Froward. Celebraremos la liturgia de todos los santos y la hermosa ceremonia de lanzamiento de mensajes y cientos de globos biodegradables. Habrá movilización gratuita desde nuestras oficinas de Bulnes 92 a partir de las 10 de la mañana en forma continuada y tendremos florería durante ese día en ambos parques. Los esperamos en Parque Cruz de Froward a las 12 del día y en Parque Punta Arenas a las 3 y media de la tarde. Envía tus mensajes a ceremonia.cruzdefroward.cl o entrégalos a los parques antes de la liturgia. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional con orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas con inicio de clases en octubre de 2023. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl ITV Patagonia. Siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Ya, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de las noticias jornada de día viernes 27 de octubre y nos vamos cuando son las 22 horas con 6 minutos. Las imágenes con las que nos despedimos corresponden a la Copa Amistad 2023, que en su octava versión reúne cerca de un centenar de niñas y jóvenes que practican gimnasia rítmica y deportiva. Esto se realizó hoy en el gimnasio del Instituto Don Bosco, pero también va a continuar mañana, a contar de las 10 de la mañana, con una entrada que tiene un valor de 2.000 pesos para apoyar a estos equipos, a estos clubes que fomentan el deporte y también ir a presenciar un bonito espectáculo deportivo. Con estas imágenes nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches. Sánchez y Sánchez Zona Austral MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso San Jorge y Servicios Funerarios Proteger Presentaron ITV Noticias Central